Como si se lo hubieran pintado, tiene un caballo en su frente Al comprarla Ernesto Delgado, se la llevó a la cuadra cadete Al Arcadia sentó bien el cuido que le daba el señor José Puente Prepararon su primer carrera, ahí en su asua robó a la tormenta Una tercia le ganó el conejo, sabían que por falta de experiencia En revancha no salió en la foto, se jugó en Mazapil, Zacatecas La mañana era fría en su asua, y a la huérfana dejó muy lejos Sin ser favorita en el tejano, los brincó los dio con mucho esfuerzo Le ganó a la chisqueada con faja, aunque el fuente le bajó al andero Dos semanas tomó de descanso, para jugarle a la prieta linda Hay errores que se pagan caros, el Arcadia no perdonó ese día Me pilló, volteaba de reojo, y en la rienda nomás la medía Y un saludo para la gente de Presa del Junco y los hermanos Delgado Que siempre están firmes con la yegua Santiburcio, el Carril, las Palomas, Cuadrapantoja, llevo al Don Lalo Era el brujo allá en Santillo, Luz y Mocho dieron al pasearlo Lo tumbaron con pico Berija, festejaron Puente y Delgado Tenía carrera con la medalla, y el Don Lalo volvió a pedir puerta Al último se hizo parejera, y les pagó castigo la yegua Perdió todo el camino la Arcadia, y al final le metió la cabeza La cambiaron a cuadra tres R's, querían tenerla cerca los dueños Luis Rodríguez la llevo al Tejano, y en una tercia llego primero Su nuevo nombre me lo reservo, sé que pronto van a conocerlo Contra el Don Lalo y la Mariposa Dejaron una tercia en espera Pa' servir pa' que salga La Mariposa ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! Como si se lo hubieran pintado, tiene un caballo en su frente Al comprarla Ernesto Delgado, se la llevó a la cuadra cadete Al Arcadia se endobiene el cuido que le daba el señor José Puente Prepararon su primer carrera, ahí en su asua robó a la tormenta Una tercia le ganó el conejo, sabían que por falta de experiencia En revancha no salió en la foto, se jugó en Mazapil, Zacatecas La mañana era fría en su asua, y a la huérfana dejó muy lejos Sin ser favorita en el tejano, los brincó los dio con mucho esfuerzo Le ganó a la chisqueada con faja, aunque el fuente le bajó al andero Dos semanas tomó de descanso, para jugarle a la prieta linda Hay errores que se pagan caros, el Arcadia no perdonó ese día Me pilló, volteaba de reojo, y en la rienda nomás la medía Y un saludo para la gente de Presa del Junco y los hermanos Delgado Que siempre están firmes con la yegua